La Ley de Registro de 1972 puede ser el camino a la residencia permanente para muchas personas que llevan en el país más de 50 años y aún están indocumentados. Hoy en nuestra sección de Inmigración al Día le diremos qué son los requisitos a cumplir y si califica. Busque un abogado de inmigración para que lo asesore y comience a realizar el trámite, el cual es fácil y rápido. Veamos más detalles. Un informe de la American Immigration Council señala que la Ley de Registro permite a ciertos extranjeros que llevan tiempo viviendo en los Estados Unidos, pero que son indocumentados o están presentes en el país bajo algún tipo de estatus migratorio temporal, que puedan registrarse para recibir el estatus de residente legal permanente. Para calificar, el extranjero debe demostrar que se encuentra en territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes. Debe tener buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso. No debe tener orden de deportación, ni salidas voluntarias, ni crímenes, ni faltas, ni nada que lo convierta en inadmisible, advierte un abogado de inmigración. Los requisitos actuales de la Ley de Registro indican que el beneficiario no necesita de un patrocinador y debe cumplir con las siguientes condiciones. Haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972. Permanencia continua en el país desde esa fecha. Buen carácter moral. No es inadmisible en Estados Unidos, por ejemplo, que no haya cometido crímenes que lo conviertan en inadmisible. Debe presentar un formulario I-485 de ajuste de estatus y la tarifa determinada por el servicio de inmigración. La AIC dijo que pocos años después de que las fechas del registro se adelantaron por última vez en 1986, decenas de miles de extranjeros y indocumentados se convirtieron en residentes permanentes. Según datos del gobierno, 58.914 personas se beneficiaron del registro entre los años fiscales 1985 y 1989, pero a medida que la fecha del registro se remontaba al pasado, cada vez menos personas eran elegibles para postularse. Aún existen esperanzas de que esta ley pueda convertirse en el alivio migratorio para millones de personas de llegar a cambiar la fecha del registro, ya que los demócratas han tocado el tema y se cree que podría cambiarse esta fecha al 2015. Sin embargo, tras el fracaso de tres propuestas entregadas entre septiembre y diciembre de 2021, los demócratas abandonaron los esfuerzos por alcanzar una reforma migratoria, pero no desaparece la esperanza de cambiar la fecha de la ley del registro. La recomendación es mantenerse alejado de los problemas con la ley y documentar cada año de su estadía en Estados Unidos, ya que en un determinado momento eso será clave ante un alivio migratorio. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.